El proceso que se genera en la multiplicación también equivale a considerar la suma. 4 por 4 representa que el 4 va a tener que sumarse 4 veces el número propuesto. Entonces, 4 más 4 es 8, 8 más 4 es 12 y 12 más 4 es igual a 16. ¿Cómo se representa el número 16? Sencillo. Ahora, atentos aquí. ¿Qué ocurriría si dividiéramos 16 dividido para 4? 16 dividido para 4 es igual a 4. Porque nuevamente, el 16 estaba compuesto por una suma de 4 veces el número 4.